Saludos galera, VLOG 233 o 23, no me acuerdo, viernes en UBI, eso es lo que importa a vos Cabe de risa que yo tengo en serio una pésima pésima memoria Y a veces cuando no reviso antes que número de VLOG es Cuando ya comienzo a hacer el video me olvido completamente Sinceramente no estoy seguro, creo que es el 223, no estoy seguro Pero en todo caso Al tema del vlog de hoy, traído gracias al garoto Andrés Valareso Que me decía que sería bacán que hablara en alguno de los videos Especialmente en alguno de los videos en los que entreno no-gi Cuáles son las diferencias entre hacer Jiu Jitsu con gi y no-gi Con kimono y sin kimono Pero bueno, empecemos por lo principal Primero que nada, para mí es lo mismo Básicamente, hay unas diferencias pero es prácticamente lo mismo Es Jiu Jitsu, simplemente lo haces de dos formas diferentes Es como que me digas, ¿sabes nadar? Sí, sí sé nadar Ah, pero ¿sabes nadar en piscina o en mar? Bro, sé nadar en las dos Si me metes al mar quizás se me va más difícil porque hay corriente Pero sé nadar en la piscina y sé nadar en el mar ¿Sí me explico? Es prácticamente lo mismo con el Jiu Jitsu ¿Sabes hacer Jiu Jitsu? Puedes hacer Jiu Jitsu con las dos Obviamente hay diferencias La diferencia principal sería el tema de los agarres No hay agarres, lo que hace que la lucha cambie bastante en su velocidad Cuando hay agarres tú te puedes quedar agarrado de la solapa, del pantalón Y puedes mantener un mejor control Al no tener agarres Eso se dificulta Y obviamente para la persona que está siendo controlada y que va a escapar Se le hace muchísimo más sencillo El pegar los puentes La salida de cadera Y obviamente cuando está sudado Aún más Es mucho más fácil escapar de una palanca de brazo quizás Que cuando tienes el kimono Y hasta la misma tela Te impide que se resbale el brazo Por así decirlo Entonces la principal diferencia es esa Como no hay agarres La velocidad cambia Y hace que el Nogi sea un poquito más explosivo Es vagán Es bien divertido Yo creo que la mayor diferencia ya se ve cuando estás en la espalda Porque cuando estás en la espalda con kimono Con el Gi Tú puedes hacer una serie de finalizaciones desde la espalda Y aparte que te puedes quedar agarrado y apretado como garrapata Cuando estás con un Nogi Se te limita Se te baja bastante las finalizaciones que puedes hacer No puedes ahorcar nada con ropa Porque no tienes esa solapa para ahorcar Así que básicamente Quedas limitado a la extrangulación de una mano Y a la matalión Cuando estás pasando prácticamente puedes hacer las mismas pasadas Tienes que hacerle algún pequeño twist Pero el concepto es el mismo Yo creo que siempre y cuando tú entiendas los conceptos del Jiu Jitsu Te va a ir bien en cualquiera de las dos modalidades No sé, para mí en verdad son lo mismo Simplemente como digo Una cosa es nadar en el mar y otra cosa es nadar en la piscina Pero a la hora de la hora es natación Sabes hacer Jiu Jitsu Puedes hacer cualquiera de los dos sin ningún problema Te tienes que adaptar a la corriente Eso es todo Velocidad La velocidad es la mayor diferencia De ahí el resto es lo mismo Uno tiene kimono El otro no tiene kimono El otro no agarra El otro no agarra Voy a pegarme esos treinos Y después hacer ese Bueno, 4 o 5 Y luego 6 pm el Nogi ¡Adiós! 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 Maldito y salvaje ese treino de Nogi La verdad es que hasta eso de las 5 y 40 de la tarde Se veía que estaba medio flojo De repente a las 6 comenzó a llegar toda la galera Y se puso maldito, maldito, maldito Riquísimo Buena forma de terminar la semana por así decirlo Porque igual algunos se pegan en los Open Mats O compiten los sábados Así que igual hay Jiu Jitsu Yo creo que me voy a pegar en el Open Mats Así que pilas Con eso nos veremos el siguiente día Y va, bueno, no sé En todo caso activen las notificaciones Para que estén al tanto Y vean cuando se publica el video Y lo pueden estar chequeando Lo pueden ver y todo ese trip Pilas A la gente que se acaba de suscribir ¡Obrigado! ¡Muchísimas gracias! En serio No saben cuánto significa su apoyo Demasiado buen trip No se olviden también de compartirlo Compartirlo con todos sus amigos jiu-jitsu Decirle Brother, mira Me encontré con este canal Chequealo ¡Pilas! Entonces Nos vemos el día del Open Mats Supongo que sí No se olviden también De dejar sus comentarios Cualquier cosa Duda Sugerencia Idea Lo que sea Déjenlo ¡Nos vemos! ¡Ost! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!